A menos de tres años de la instalación de la ciclovía en calle Juan de la Barrera de Colonia Héroes de Chapultepec, en León, dicho circuito luce inhabilitado, carente de señal ética e infraestructura adecuada para circulación segura de los usuarios de la bicicleta. En ese sentido, ciclistas y habitantes de la zona expusieron que esta obra no ha cumplido con su objetivo, ya que desde que fue instalada no presentó un buen trazo debido a la falta de pavimentación en la vialidad. Yo considero que no fue bien trazada porque esta ciclovía fue hecha nada más por caprichos del gobierno. Esta ciclovía está mal trazada en lo general porque hicieron una ciclovía a lo tonto y los carros se pasan hacia arriba, no hacia abajo como debe de pasar la ciclovía. Se comen el pavimento porque la ciclovía está muy ancha. Los caprichos del gobierno, ahí está el resultado, que el pueblo es el que la lleva. A mí me acaban de atropellar un perrito ayer por lo mismo, por la ciclovía. Me lo atropellaron y me lo mataron, pero el gobierno no hace caso. Alejandro Briseño es un adulto mayor que diariamente transita por esta ruta en su bicicleta y expone lo complicado que es circular por un solo carril compartido tanto para ciclistas como para vehículos, destacando que aunque no se han registrado accidentes en la zona, los usuarios del circuito están en constante peligro. Aquí está trabajoso porque uno viene en carros y ya se sale uno de lo que es la ciclovía. Y en las condiciones, también están las malas llaves, muy deterioradas. Luis Medel, Noti 13.